¡Viernes de traer del cogote e irse de feriado! Traerlo del cogote, esté donde esté. Yo soy Elena Suárez. Y yo, Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews. En Noticiero Digital de Cato Media veamos los titulares. Bajo el agua, otro invierno y otra inundación en nuestro pequeño país. Estragos acuáticos en varios lugares del Ecuador confirman que nos caen todas las malas. Al fin lo traen del cogote. Luego de un año fugado, Interpol encuentra a Hernán Luque Lecaro, quien fuera presidente de la EMCO en el gobierno de Lazo y acusado de corrupción en Las Eléctricas. Horror carcelario a tope. Hallazgo espeluznante en un reo nos demuestra que el infierno existe. Bonus track. Si se sube el IVA y acá estamos para decir, se los dijimos. Otra vez el invierno nos transforma en la versión low cost de Atlantis. Una torrencial lluvia afectó a varias zonas del litoral ecuatoriano, desde Charapotó en Manaví hasta Sauces acá en el Guayas. La lluvia dejó daños materiales y damnificados. El Inami advirtió que el clima probablemente no mejore durante días, así que ya saben, preparen su canoa motor y soporten. A ver vecino, salude. Y ahora hablamos de esas personas a las cuales el universo casigó con la predisposición de ser malvados, villanescos y el objeto de terror de todo el internet, los calvos. Ya era mentira, pero sí nos toca hablar de uno. Hablamos de esta resbaladera de piojos llamada Hernán Luque Lecaro. Ese señor fue presidente del directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, y es investigado por los delitos de peculado y asociación ilícita. Debido a su relación con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y Rubén Chérez, el personaje que tenía vínculos con la mafia de la Veneza y quien era la mano derecha de Carrera. La cuestión es que Luque trabajó 20 años en Banco Guayaquil y fue puesto como encargado de las empresas públicas por el propio Guillermo Lazo. No obstante, después de que el medio de la posta comenzara a revelar audios que lo vinculaban, decidió huir, así es, a Argentina. Luego de eso, el propio Lazo prometió lo siguiente. Hernán Luque salió del gobierno porque no sentía confianza en él. Traerlo del cogote. Bueno, nunca lo pudo traer de ningún cogote. Primero porque es un genocida de cuero cabelludo y segundo porque el gobierno de Lazo fue bastante inepto, como recordamos. Sin embargo, la Interpol se puso las pilas y encontró a Lecaro ayer en el barrio Palermo, uno de los más aniñados de Buenos Aires, obviamente. Así es, Luque estaba disfrutando en el barrio Palermo mientras tú lloras porque te mojaste tratando de llegar a sauces. Señora, me ofende. Soy pobre pero honrado. ¿Eres pobre? Y ahora hablamos del horror que es ser un PPL en este país. El miércoles 7 de febrero, en la cárcel de Quevedo, las Fuerzas Armadas realizaron un hallazgo terrorífico. Una persona privada de la libertad le pidió a la autoridad que lo lleven a una casa de salud porque no se sentía bien. Todos se llevarían una horrorosa sorpresa cuando en la casa de salud encontraran 500 en efectivo, dos anillos y una cadena y tres chips celulares alojados en su recto. Lo peor del asunto es que el reo dio los detalles reportando una agresión sexual por parte de sus compañeros quienes introdujeron todo eso dentro de su cuerpo en un preservativo. Máximo horror. Pero nos vamos con un bonus track legislativo. Acepto tu oferta. ¿Se acuerdan que la asamblea había negado la subida del IVA? Bueno, pues todo eso se va pa'l tacho de basura. Hoy la asamblea no logró ratificar el documento aprobado inicialmente, aquel que negaba la subida del IVA al 15%. No obstante, esto intentó ser detenido, pero si vieron las comillas que hice, no, eso es porque nadie intentó realmente hacer absolutamente nada ni detener nada. Incluso un asambleísta de la ARC quiso presentar una cosa llamada archivo de objeción presidencial, que no habría problema si es que existiera la ley de la función legislativa. Pero esto causó una reacción del presidente de la asamblea que dijo algo que se ha repetido mucho últimamente. Lo cual no corresponde y no es pertinente en el fondo del asunto lo solicitado en el memorando por el asambleísta Blasco Remigio Luna Arevalo. Entonces lo que ha presentado el asambleísta Blasco Luna es algo increíble. Ay muchachos, qué país para más divertido. ¿No saben lo que es la villa? No saben, pero tienen. De manera que... Es algo increíble. Para todos los demás, den like a este uniós y vayan a ver todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. No sean malitos. Y jueguen carnaval sanamente, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos el miércoles.